bienvenidos a expo hobby tv nuestro lugar de encuentro para hacer manualidades y sólo faltaban ustedes porque tenemos muchas ganas de trabajar hoy vamos a atrapar sueños vamos a soñar y bueno tienen una tienen un evento quieren decorar una habitación tenemos esa posibilidad con estos atrapas sueños súper decorativos que nos trae mariel cómo estás mariel bien marina bien acá nuevamente y bueno viste los los atrapas sueños muy lindos bellos colores ha servido lindos colores y bueno más bien para un adolescente una nena que cumple años lo podemos usar tanto para decorar como para dar como souvenir lindo para souvenir porque después queda decoración del cuarto para las amigas que ya los souvenirs así chiquititos no se usan tanto es más cuando le das algo a la otra persona que sea utilitario y que bueno que lo usen claro y bueno muy lindos colores los colores de omaychol si es elegido usamos una gama de colores de colores más vivos como era bueno para ya te dije adolescentes y bueno depende de la ambientación pueden variar porque la línea de las checas tienen amplia cantidad de colores así que bueno bueno genial entonces si vamos a ver cómo hace ese relieve que se ve así que dejamos trabajar que queremos ver todo bueno gracias como están bueno en esta oportunidad trajimos unos atrapas sueños que los realizamos con unos círculos unos de fibro fácil cortados y calados de 9 milímetros que es lo que le va a dar el espesor a nuestro trabajo yo lo que hice fue darles una mano de color marfil a toda la superficie del circulito que es lo que vamos a usar como base de nuestro atrapas sueño bien todo por los bordes citos le vamos a dar por lo general yo le doy dos o tres manos pero como ésta tiene un poder cubritivo muy bueno ya con la segunda estaríamos bien ahí todo por los bordes vamos a ir logrando toda 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 la pieza ya cubierta yo traje una después más adelantada que está seca para poder seguir con el trabajo que es así nos va a quedar terminada y se quita lo vamos a dejar para que para vamos a trabajar con la porcelana y vamos a usar una placa de acrílico vamos a trabajar sobre la placa de acrílico y le vamos a agregar un poquitito de crema para manos ahí vamos a hacer unos movimientos para que no se nos adhiera la porcelana a la placa entonces vamos a amasarlas unos poquitos ahí y vamos a usar también un palo de amasar que puede ser una botella la que no tiene alguna parte cilíndrica la vamos a usar para hacer el amasado de la porcelana vamos a lograr una capa finita no muy gruesa ahí entonces una vez que logramos todo 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 estiradito lo que pueden hacer también es colocarle dos varillas a los costados para que les quede la misma superficie y uniforme en toda la porcelana vamos a medir cosa hay que nos quede el circulito del mismo tamaño y vamos a trabajar con los sellos con los sellos de zona láser que vienen en distintos en distintas formas y distintos diseños vamos a usar uno que es una mandala ven como vienen distintos diseños y trabajo lo vamos a usar también en el aplique que vamos a hacer después usamos el de las plumitas y el de las rositas ahora sacaron la nueva línea en este color de sellos y la anterior bueno la que tiene y ya lo conoce de zona láser los tenían en este color pero ahora este es otro material muchísimo más resistente entonces vamos a usar la partecita del centro como ven aplicamos el centro de nuestro trabajo que va a ser el atrapasueño un sello de mandala aplicamos ahí hacemos presión y retiramos y levantamos con cuidado todo el sello y nos va a quedar todo el formato de nuestra mandala ahí retiramos y lo que vamos a hacer es aplicar ahí y hacer coincidir el centro de nuestro circulito sobre lo que ya formamos con el sello como hacemos para cortar volvemos a pasar y hacemos presión ahí para cortar el exceso de porcelana levantamos vamos a ayudarnos un poquito más retiramos todo el excedente y para que parezca que está como tejido al crochet o esa imitación que es todo bordadito como se usa ahora vamos a ir dándole forma con los dedos hacia adentro una vez entonces que lo tenemos así vamos a hacer las plumitas como hacemos las plumitas y el centro y la parte de arriba de la decoración vamos a aplicar al revés en vez de poner la porcelana abajo y el sello arriba ponemos el sello abajo y la porcelana arriba buscamos ahí ahí también le vamos a aplicar un poquitito de crema que nos va a usar de desmoldante crema para manos o puede ser aceite para bebés aplicamos estiramos un poquito y con el mismo palito de amasar lo que hacemos es darle la forma y ven como queda toda la plumita ya estampada sobre la porcelana con una tijerita que no sea la de cortar telas porque si no se nos va a desafilar vamos a ir contorneando todo el borde de la pluma vamos haciendo unos movimientos bien esto entonces nos sobró y lo vamos a ir modelando como si fuesen las plumitas que van saliendo de los costados para un lado y para el otro el sello de plumas viene el derecho y el revés entonces vamos la que se anima puede comprar el sello con las dos formas de plumita y si no le van a ir dando ustedes la forma para un lado y para el otro como ven en el terminado tiene en espejo entonces vamos a ir haciendo ahí todas las plumitas nos van a quedar así vamos a hacer ahora la decoración del de arriba que son las rositas aplicamos lo mismo la crema para usar de desmoldante un pedacito de porcelana y el palito de amasar ahí retiramos y nos va a quedar como si fuese una moldura para aplicar sobre la parte de arriba de nuestro atrapazueño lo mismo no se preocupen si cortan pedacitos del sello porque después cuando lo vuelven a modelar todo con la mano le van a ir dando ustedes la forma deseada ustedes ven que el sello es recto pero si lo ven después en el terminado la parte es curva entonces les vamos a ir dando la misma forma que en el terminado ahí hacemos yo me fui ayudando con la tijerita o la que tiene una esteca y la que se dedica a hacer porcelana está más canchera y puede usar las herramientas que usa para modelar para darle movimiento y hendidura a todas las partecitas que forman este relieve entonces como esta parte es curva y yo lo que tengo es una forma ves que la porcelana nos permite pegar y moldear directamente sobre la pieza de madera como voy a pegar esto sobre la pueden pegar fría la porcelana cuando está todavía húmeda o cuando está seca yo la pegué cuando ya estaba seca entonces ya traje acá uno más adelantado este tiene una mano y como ven está seco las plumitas también están secas y la partecita de arriba está también seca entonces así nos permite pintar que vamos a usar los colores que vamos a usar son el blanco para darle ya a toda la superficie y después con un pincel vamos a empezar a darle colores vamos a cargar con las pinturas de omalchol bien y vamos a empezar a hacer movimientos de pincel seco ven como vamos a realzar todo lo que está estampado en sí del sello ahí vamos a cambiar de color pintamos también la otra plumita vamos a usar el terrenal el terrenal que es un color muy lindo que se está usando mucho en la decoración ahora ven que queda y resaltar toda la estampa que ya habíamos hecho con la porcelana ustedes ven que si yo hubiese pintado todo lo tendría todo pintado y no se ve entonces apenas toco por el relieve que tiene la moldura que nos quedó de porcelana ahí todo por los bordecitos ¿eh? vamos a pintar vamos a apuntarle de nuevo nuestra violeta después cada una va a ir jugando en base a la decoración que tenga y que quiera decorar ¿no? ahí bueno y entonces por último lo que hacemos es pegar con la cola vinílica sobre la madera es aplicar la partecita de la moldura de arriba y decorarlo perfecto comenzás el armado exacto muy bien y te muestro como queda en el grande que ves en el terminado yo lo que hice fue jugar con los distintos sellos entonces en el centro le apliqué el cuadradito después corté uno como me daba también el círculo hiciste la media pantalla hice lo mismo entonces llené toda la partecita del círculo con este molde bueno buen relieve quedó buenísimo bueno te parece que hacemos una pausa y vemos cómo sigue armando estos atrapasueños Mariel se viene expo hobby fiestas y decoración seminarios en vivo hágalos y llévelos demostraciones sorteos y mucho más del 14 al 16 de septiembre de 13 a 20 horas centro costa salguero avenida costanera norte y salguero pabellón 6 más información en www.expohobby.net estamos de vuelta en expo hobby tv y Mariel trabajó muchísimo en la pausa armaste re lindo es súper rápido porque lo pueden hacer así para souvenir en series entonces después cuando lo arman les digo el detallecito final sería pegarle unos estrases en color bien brillante para resaltar un poquito y después colocarle una cintita ¿eh? los pegaste acá los pegamos en la parte de atrás de la de la mandala ¿no? de la atrapasueño como para que queden las plumitas colgando bueno acá tenemos billuterí también mira que lindo para poner una cartera en una cortina mira con el mismo sello lo que logras son los tres efectos o sea podes hacer este que es el entero este es el otro y este es el otro o sea con el mismo sello logras los tres colgantes podes hacer un colgante usarlo como billuterí para pasamanería también para atar la cortina también se usa mucho viste para colgar en las carteritas con distintos tiritas de lana de puntilla lo pueden hacer con cadenitas que también se usa mucho y bueno que dejen viajar la imaginación y hagan muy bien miren con el sello de zona láser pintura doma y charlie porcerana ¿no? podemos hacer muchísimas creaciones no hay límites bueno les contamos entonces que materiales usó Mariel para realizar estos atrapasueños necesitamos pintura omaychalk marfil mint violeta terrenal laca al agua transparente de omaychol sellos de zona láser círculo de fibro de 9 milímetros y porcelana ya tenemos todos los materiales anotados para hacer la técnica de Mariel muy creativa gracias por enseñarnos si como ves son materiales muy nobles y fáciles de hacer que también está buena la idea que se me ocurre para hacer en los cumpleaños de las nenas y hacerlas participar y cada una se lleve su regalito y su recuerdo del cumpleaños mira que bueno está bien hay que hacer que los niños trabajen que no estén tanto con el celu que se conecten con las manualidades que hacen muy bien bueno buenísimo y bueno estás dando clases se viene Expo Home y vas a estar en septiembre estamos ahí ya estamos trabajando todo con la nueva temática que vamos a presentar tenemos mesa y ahí está es secreto podemos adelantar algo y bueno un poquito de los colores vamos a adelantar muy bien un popurri no va a ser tan como hago viste el color mío que es todo uniforme no no esta vez nos vamos a jugar un poquito más al color muy bien porque ya que tenemos una gama de colores lindas así que bueno vamos a aprovechar bueno vas a tener mesa también en Expo Hobby sí fiestas y decoración así que vas a estar con todo como siempre vamos ahí con todo bueno buenísimo así que bueno visiten la página de Expo Hobby para tener toda la info sobre esta exposición que bueno es fiestas y decoración así que todas las amantes de la porcelana la decoración de tortas la pintura pintura tela muy bien muy bien como Mariel que hace de todo así que es un ejemplo de las manualidades que no hay límites a la hora de crear bueno muchas gracias por estar aquí en Expo Hobby por seguirnos en las redes sociales visitar nuestro canal de YouTube sí poner me gusta compartir el programa en Facebook así somos cada vez más sí que es un lindo encuentro para compartir lo que más nos gusta que es hacer manualidades así que bueno gracias Mariel nos encontramos en otro episodio chao chao chau chau